¿Cuál es nuestro consultorio de bolsa? Hoy nos acompaña don Roberto Moro, que es analista de Apta Negocios. ¿Qué tal, don Roberto? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí le veo al pie del cañón. Sí. La verdad es que bastante bien. Para estar a las puertas del Armagedón, práctico, bien. ¿Ve usted algún indicio de Armagedón, de fin del mundo, por alguna parte? No, yo además de todas maneras no creo en esas... en absoluto, en esas cosas, ¿no? Salvo como algo simbólico que pudiera ser. Sí, aunque no sea de repente. El mercado, ¿cómo lo ven? IBEX 35 se ha dado la vuelta hacia abajo. Empezó a llevar la contra a las bolsas europeas, pero ahora cae un 0,2% a los 8.246 puntos. Cuando los demás bajan más, 0,3% París, 0,4% DAX, etcétera de Frankfurt, 0,6% Milán, 0,4% el Eurostox. Sí, bueno, esta es la primera zona de soporte importante, ¿no? Para el IBEX esos 8.240, aproximadamente, ¿dónde está ahora mismo, no? El siguiente es la zona de 8.000, pero está rarito todo, ¿no? Yo creo que al margen del escenario que cada cual tengamos en la cabeza, lo cierto es que los mercados europeos, los índices europeos, más bien, hasta hoy concretamente, daban señales alcistas y de querer continuar. Y de querer incluso a corto plazo empezar a corregir esa tremenda divergencia que a largo plazo acumulamos con los mercados americanos, porque debemos pensar que tanto el DAX, como el Eurostox, como el CAC 40, como el propio IBEX, prácticamente todos los europeos importantes han roto por encima de los máximos anuales. Y algunos de ellos, como es el caso del DAX, incluso por encima de los máximos del año pasado, ¿no? Eso es algo que no está sucediendo a corto plazo en los índices norteamericanos y es una tremenda divergencia y a mí, al menos eso, pues me despista un poco a la hora de elaborar un escenario. Como de todas maneras, esto al final va a hacer lo que quiera, como siempre. E insisto que es bueno que cada cual tengamos nuestro propio escenario en la cabeza, pero al final son los niveles importantes los que nos impelen a tomar decisiones relativamente importantes, ¿no? Y en la medida en que tengamos a un DAX por encima de los 7.600 o en última instancia de los 7.475 o a un Eurostox por encima de 2.610, pues cabe pensar en una continuidad alcista, aunque sea sin demasiada verticalidad, sin demasiada potencia, pero en un escenario que a lo mejor da, incluso para pensar todavía en un mini-rally de aquí a final de año, que en realidad quedan, si no recuerdo mal, cinco días hábiles, ¿no? Así es. Pero desde luego nada hace pensar que hoy por hoy esto se vaya a dar una vuelta dramática. Es más, yo no creía que fuéramos a romper estos niveles de resistencia y abogaba más por un escenario correctivo, que ni mucho menos descarto, pero que, evidentemente, y en aras a no darte de cabezazos contra la realidad, pues hay que ir posponiendo un poquito, ¿no? Veamos qué le preocupa a don Javier en Albacete. Buenos días, don Javier. Buenos días. ¿Cómo usted dirá? Vamos a ver, Roberto, buenos días. Sí, buenos días. Realmente la subida que llevamos en el DAX, Roberto, es muy vertical. ¿Tú crees que ahora llegara a los máximos del 2007, el DAX, o hay que empezar ya a tener mucho, mucho cuidado por estos niveles, Roberto? Bueno, esa es la pregunta que me hago yo también, ¿no? Yo no creo que vayamos a ver los máximos. De todas maneras, estamos hablando de un escenario próximo a cumplirse. Debemos pensar que a los niveles de cierre de ayer estábamos a un escaso 6%, 6-7%. En 2007 era 8.000, por encima de 8.000 puntos, ¿no? 8.164, por ahí, sobre el 131. Sí, efectivamente, en esa zona, ¿no? Ahora está en 7.600. Claro, por eso digo que estamos a un 6-7% de esos niveles. O sea, qué descabellado en absoluto es, ¿no? Es más, si los índices norteamericanos suben otro 3%, un 2% aproximadamente, volveremos a estar en los máximos anuales y no lo olvidemos, a un 4% de sus máximos históricos. Es decir, en absoluto es un escenario descabellado. Yo no abogo demasiado por él, es decir, es el que no me parece más probable, pero tampoco me lo parecía. Hace una semana, hace dos semanas, y tenía más criterios para pensar que el escenario era correctivo. Pero ese escenario correctivo cada vez lo voy atenuando algo más, insisto, a medida que el mercado se empeña, como la gran mayoría de las veces, en quitarme la razón. Así que creo que no hay que darse de cabezazos contra el mercado y acomodarse a lo que nos dice la tendencia. Hoy por hoy, la tendencia en Europa, sobre todo, es alcista. Así que hay que estar con ella. Que empiezan a perder determinados niveles de soporte, que en su momento han sido resistencias tan importantes como que significaban los máximos anuales o los máximos del año pasado. Pues bueno, en ese caso, también habrá que empezar a tomar medidas. Pero hoy por hoy, abogar por un escenario de continuidad o de lateralidad, casi con toda seguridad. Pero contestando más directamente, ¿si creo que vamos a ver los máximos históricos en breve en el DAS? No, yo no lo creo. La siguiente pregunta la va a formular en este consultorio Don Manuel, en Córdoba. Buenos días, Don Manuel. Muy buenos días. Acabo de escuchar del señor Moro, que el escenario correctivo que él esperaba que sucediese, que lo va atenuando. ¿Me puede decir, por favor, sobre Gamesa, que ahora saldría del IBEX? A ver, ¿cómo vería Gamesa? He oído hablar a otros analistas que comprarían siempre que estuviese por encima de 1,80. Creo que él mismo fue también quien lo dijo. ¿Él compraría ahora en estos momentos? Gracias. A ver, Gamesa está a 1,86, baja el 1,4%. En la zona de 1,50 volvió a dar oportunidad de compra. Por encima de la resistencia intermedia que tenía en el entorno de 1,78 volvía a dar niveles de entrada. Yo ahora mismo esperaría, si no se tienen posiciones tomadas, esperaría que confirmara y bien, por encima de 1,95. No sé si eso va a suceder próximamente o no, o si tendremos que esperar, pero desde luego me sentiría mucho más cómodo, aunque eso implique comprar más caro de lo que lo está ahora mismo. Pero por encima de ese nivel estaría superando los máximos anuales y sobre todo dando señales de querer revertir esa tendencia, ya no solamente de corto plazo, sino incluso podríamos hablar de medio plazo y empezar a pensar en que quiere cumplir alguno de los niveles de corrección proporcional a cualquiera de las últimas grandes caídas que ha tenido. Por lo tanto, no nos debe preocupar el perdernos, si es que el camino natural va a ser el de ir a buscar ese 1,95, decir, hombre, joder, pues perdemos, está a 1,86, a 1,95, pues perdemos ahí un 4, un 5%. Yo creo que lo ganamos en seguridad si compramos por encima de 1,95. Es la única zona por encima de la cual yo vería ahora mismo niveles de compra. Es más, no me gustaría comprar con el mercado retrocediendo, porque cuando el mercado retroceda a nivel general, no sé hasta qué punto los índices van a ir a corregir niveles de corrección proporcional solo a la última onda o a ondas de grado mayor. Es decir, prefiero comprar al alza que no a la baja, al menos en este caso en el de la mesa. Bien, ahora en Pamplona, Doña Pilar, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Mire, le quería preguntar, por favor, yo tengo ArcelorMittal comprados a 12,90, no, no, bueno, no lo sé, a 11,39 me parece que es. A 11,39 gana, 12,90 por ahí, por ahí. No, 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 a 11,39, y no sé si seguir aguantándolos o qué es top ponerles. Porque se ha asustado hoy con las noticias, ¿no?, con la depreciación de los activos que ha anunciado ArcelorMittal. Claro, no sé qué hacer. Bien, está a 12,87, está bajando el 2,5% ArcelorMittal. ArcelorMittal. A ver qué le dice don Roberto. Gracias por su consulta. Día Pilar. No, Roberto. Bueno, la última vez que tocó niveles de resistencia como los que ha tocado en la jornada de antes de ayer, el martes o el miércoles, que fue en la zona de 13,25, derivó en caídas hacia los 11 euros. Yo no sé si eso se va a volver a repetir o no. Pero, por si acaso, en esta ocasión se ha vuelto a dar la vuelta, y perdón por la redundancia, precisamente en esa resistencia tan tremenda de los 13,25. En previsión de que pudiera suceder algo similar a lo de la vez anterior, tiene un nivel de soporte que es muy importante. Es la zona de 12,50. Yo le diría que ese es un buen nivel para establecer el stop de beneficios. Que lo aguanta, perfecto. Que aguante, porque hoy por hoy el escenario no es bajista, y me refiero al contexto general de los mercados. Y si se va por debajo de 12,50, que ejecute y a alegrarse y a disfrutar de los beneficios. Vamos, es mi idea. Antes de que puedan venir las pérdidas. En Almería, don Pepe, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al señor Moro por FCC. A ver cómo lo ve, soporte y resistencia. Hoy ha dado disgusto a FCC al anunciar que no va a dar el dividendo de enero. FCC a 10,40. Está bajando el 2,1%. Lo está haciendo bastante bien en la recuperación. Incluso en la caída que ha tenido desde los 12 euros. Le ha llevado a visitar niveles un poco por debajo de lo que era el 0,618 de corrección de toda la subida. Pero inmediatamente reaccionó para situarse de nuevo al alza. Digamos que técnicamente ahora mismo no tiene ningún otro objetivo que no sea la zona de 12. ¿Esto es suficiente para tomar posiciones compradoras en el momento actual? Creo que no. Creo que no, pues porque quizá y según el escenario que yo manejo, probablemente estemos viendo los coletazos en el conjunto de los mercados. Coletazos sancistas, me refiero. Y por lo tanto yo no tomaría posiciones. Simplemente establecer un stop si es que ya se tienen tomadas. Como mucho en la zona de 10. Como mucho en la zona de 10 porque además coincide con el 50% de la última gran vela blanca que nos ha dejado el título. Este consultorio con don Roberto Moro continuará tras las noticias que en un instante resumirá Adrián Varela aquí en Capital La Bolsa y La Vida. Ahora seguimos en Capital en nuestro consultorio de Bolsa con don Roberto Moro, que ya saben que es analista de Aza Negocios. Para preguntarle en directo, 914237658 y acabado en 59. En Valencia, don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Bueno, la pregunta es, yo estoy comprobado en Santander y quería saber si seguiría manteniéndolo y si podría entrar en Popular y después hacer una pregunta muy concreta a don Roberto. ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar la opinión de bajista a medio alcista lateral? Bueno, pues a ver, es una pregunta por persona, no sé cuál elegir, ¿no? Porque ha hecho tres, ¿no? Me parece. Sí, bueno. Implicitas. Yo, Santander, yo Santander no compraría ahora mismo. Quiero decir, a ver si soy capaz de, con brevedad, pues ser capaz de poderle contestar. Yo no compraría. Popular, con un stop loss de un 3%, 4%, como mucho, me parece algo bastante aceptable. Creo que todavía se podría ir a 0,68. En cuanto al último, simplemente la constatación de la realidad, ¿no? No te puedes dar de cabezazos contra el mercado, ¿no? Se han superado niveles que yo creía que a corto plazo no se iban a superar y eso es lo bueno de estar en disposición de ejecutar en cualquier momento, ¿no? Y de no obcecarte en un escenario. Yo, insisto, yo tenía un escenario en base al cual tampoco tomaba decisiones de inversión. Y solamente superados determinados niveles, bien a la alza, bien a la baja, hay que tomar decisiones de inversión, ¿no? Y como se dice siempre en análisis técnico, the trend is your friend, ¿no? La tendencia es la aliada y contra ella no se puede ir jamás. Eso es lo único que me hace cambiar un poco el sesgo de corto plazo. Pero el de medio plazo, el mío al menos, mi escenario, sigue intacto hasta que el mercado me demuestre lo contrario. En todo caso, esto, según lo veo yo, no se trata de llevar razón. Se trata de tratar de ganar dinero en cualquier situación. Se trata de que vayan las cosas bien. Y una cosa que hay que tener claro es quién manda, manda el mercado. Si alguien se empeña en lo contrario, pues probablemente no le vaya tan bien. Bueno, sigamos con consultas en Barcelona. Don Gonzalo, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Mire, era para preguntar al señor Moro. Tengo acciones de red eléctrica con ganancias. Si me aconseja vender o piensa que todavía puede subir más. Bien, red eléctrica a 37,73 euros. Hoy corrigiendo un poquito, un 0,3%. ¿Qué opinado, don Roberto? Bueno, ha llegado a un nivel de resistencia intermedia, que son los 38, y que ya en marzo derivó en una caída brutal, ¿no? Lo llevó desde 38 a 27,70 o algo así. En esta ocasión, a finales de septiembre, primeros de octubre, hemos llegado a verlo en 39,5. Yo, y sobre todo, si es una posición... Ha dicho que la tenía comprada más abajo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Están plusvalidas. Bueno, desde luego no me la jugaría. No me la jugaría con unos escenarios que a mí, o con unos mercados, que a mí, a entender, están un poco sobrecomprados, al menos a corto plazo. Por lo tanto, me parece más factible que asistamos a correcciones. Y sea así o no, yo establecería, trataría de establecer un buen stock de beneficios, que a mí, a entender, debiera pasar por respetar precios de cierre, no por debajo de 37,35, ¿no? O en última instancia, desde luego el soporte más importante a corto plazo, lo presenta en 37, bueno, pues ese debiera ser el último nivel que permitiría mantener la red eléctrica en cartera, ¿no? O, desde luego, es lo que yo haría en la posición que ojalá todas fueran así, ¿no? Tratar de establecer un buen stock de beneficios. Las preguntas en director, seguimos recibiéndolas en el 914237658, 914237659. En Las Palmas, don Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Enhorabuena a mi tocayo y gracias por el programa, nos ayuda realmente bastante a los que andamos un poco por libre. Le quería comentar, acabo de comprar tu base, que es antes de ayer, concretamente, a dos, y con un stock loss de 1,95, y no tengo claro el objetivo. Yo invierto a corto plazo y me gustaría que el señor Moro me ayudara, por favor. A ver, Tuvacex está cotizando ahora mismo, a ver si lo tengo, aquí está, a 2,05 euros al precio que cerró ayer. ¿Qué aspecto tiene, don Roberto? Sí, bueno, aspecto raro, ¿no? Desde luego el subidón que se metió antes de ayer es brutal. Y cuando se dan este tipo de movimientos hay algo que la gran mayoría de los títulos suelen respetar si quieren seguir manifestando tendencia, y es no cerrar, y menos si sucediera hoy en precio de cierre semanal, no cerrar por debajo del 50% de esa gran vela, ¿no? Y eso pasa por respetar precios de cierre en el entorno aproximadamente ahora mismo de 2,02, incluso 2. Por lo tanto, mientras a este por encima de 2, es un título que aguantaría en cartera. Objetivos. Bueno, en principio, si es capaz de nuevo de superar la zona de 2,10, parece que el único objetivo sería los 2,25. Es más, no me parece ni mucho menos descabellado. Ahora, por si sí o por si no, y más con la proximidad del precio actual al precio de compra de mi tocayo, pues lo mejor es que se pueda establecer ese stop no por debajo de 2, aunque me parece que había dicho en 1,95, ¿puede ser? Lo ha dicho él, ¿verdad? Sí. En 1,95, bueno, es otra opción y depende del pulmón financiero de cada cual. Eso sería tener un stop loss aproximadamente de un 3% y teniendo en cuenta que vamos buscando objetivos hasta 2,25 y por lo tanto estamos hablando de un 12%, me parece bastante adecuada la ecuación riesgo-rentabilidad. Es decir, arriesgar un 3 por tratar de ganar un 12, sí, es muy coherente. Bien, nos pasa por Twitter nuestro amigo de Shanghai, analista independiente Perpe, que es como le conoce todo el mundo, cómo van los índices europeos hasta la fecha de hoy. El español sigue siendo, pues está entre los peores, el peor, menos 3,7% y ha corregido muchísimo en la última semana. El Eurostox se ha revalorizado un 14,3%, el Futsi un 6,2%, el DAX de Alemania un 29,5%, espectacular lo de Alemania, el CAC 40 en París un 15,6%, el MIPTEL de Milán un 7,9% en positivo, Italia ahí, y Ámsterdam un 10,4%. No, lo más llamativo lo de Alemania, ¿no? ¿Y lo de España? Parece que pesa más el hecho de que se estén financiando incluso a tipos negativos a costa del, de digamos el sufrimiento entrecomillado de los demás. Tendrá que ver, ¿no? Que no el hecho de tener que aportar grandes cosas al Fondo Europeo. En Madrid, Doña Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Mire, he comprado BBVA a 6,90. Entonces, bueno, era por hacer un poquito de plusvalías, no sé si me aconseja salir en estos días o qué tendencia le ve por no hacer otra vez pérdidas. ¿A 6,90 lo ha comprado? Sí. De acuerdo, a 6,94 está ahora mismo, bajando un 0,8%. A ver, don Roberto. A mí no me parece mal. El único problema es que ha comprado, pues, prácticamente en toda la resistencia, ¿no? Debemos pensar que los máximos de este año, en febrero, fue la zona de 6,95. 6,94, 6,95 es justo donde está ahora mismo. Bien es cierto que el IBEX ya sí ha superado esos niveles coherentes con esa zona porque eran los 8,200 y ayer lo tuvimos bastante por encima de esos 8,200, ¿no? Pero no sería en absoluto nada extraño que estos niveles sirvieran para detener el avance del precio. Yo, si queda cerrado, y hablo de precios de cierre, el hueco que nos ha dejado a principios de esta semana en 6,88 en precios de cierre, es una posición que dejaría. Pero sobre todo porque veo que está padeciendo o preguntando si es bueno deshacer posiciones y, por lo tanto, garantizarse un 1%, que no llega siquiera a lo que va ganando ahora mismo. Gana menos de un 1%, como veo a nuestra oyente con esa angustia. Mucho me temo que también, es decir, hay muchas ocasiones en que tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos y no observamos la misma premura a la hora de deshacer posiciones que cuando vamos ganando. Cuando vamos ganando un 3, un 4% o un 1, como es el caso actual, parece que nos entran las cagaleras de la muerte, y perdóname la expresión, ¿no? Y sin embargo te pones a perder un 4, un 7, un 11, no pasa nada, esto ya recuperará, no pasa nada. No, no, tiene que ser de todo lo contrario. Por lo tanto, si anda angustiada por este nivel en el que está ahora mismo, yo diría que en precios de cierre por debajo de 6,88 yo abandonaría la posición. Bank Inter acaba de anunciar lo contrario que FCC, que sí va a repartir dividendo el 5 de enero de 30 céntimos de euro por título, ha dicho la compañía. En Madrid... De la misma manera, solo permítame, 10 segunditos. Si BBVA confirma bien por encima de 7, lo cual puede estar muy próximo a suceder también, es un título para confiar en él y mucho. Bien. En Madrid, don José María, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Bueno, en primer lugar, felices festas para todos, don Luis Vicente, don Roberto Moro, mil gracias por llamarme y poderme permitir hacer esta consulta. El motivo de la llamada es la siguiente. Hace 3-4 meses realizo la compra de acciones de Metro Bacesa a 1,20, con la idea, posible idea, de que subiera en corto plazo debido a los terrenos que tienen Alcorcón, bueno, como posible ubicación de Eurovegas, como todos sabemos. Sí. ¿Cuál es mi sorpresa cuando ayer la banca decide o va a decidir hacer una OPA de exclusión para dejarnos fuera de los accionistas, entiendo? A un precio de 2,28 euros. Voy a tener ahí unas plusvalías, pero mi pregunta realmente es, ¿qué podemos hacer los accionistas para seguir manteniendo el valor y que pueda seguir teniendo recorrido y siga teniendo plusvalías? ¿O tenemos que aceptar ese precio fijado? No sé, si me puede usted, don Roberto, ayudar un poco, porque de verdad que para empezar las palabras OPA de exclusión de verdad que las desconozco y estoy un poco preocupado. Pues creo, querido amigo, que es una realidad muy evidente, don Roberto. Sí, muy evidente. Además, a mí es un tema que desde hace ya muchos años me tiene realmente indignado, ¿no? El proceder de muchas de las compañías españolas es tremendo. Lo acabamos de vivir en Metrobacesa, lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Con Banesto puede estar sucediendo algo similar, aunque en este caso es otro tipo de circunstancias los que lo han llevado ahí. Y con Corporación Dermostética exactamente igual, es decir, nos venden la moto, nos hacen comprar, ya se buscan bien las mañas para que el inversor particular acuda a las OPVs, nos lo venden de maravilla, se pone a perder esto un 20, un 30, un 50, un 80, un 90% y cuando están en ese nivel, una OPA de exclusión con un 100% sobre el nivel actual, bueno, a mí me suena realmente a... En este caso me alegro un montón por nuestro oyente, porque efectivamente va a tener una revalorización próxima a un 100%, maravilloso. Pero cuántos y cuántos... Este es un título que hizo máximos históricos por encima de 50 y que la OPA de exclusión la están haciendo a 2,28. Sí. O 2,21, no, no recuerdo. 2,21 está ahí. 2,21. ¿De qué estamos hablando? Y es que no aprendemos. Y es que... Y nos va a seguir sucediendo permanentemente. Y hacen con nosotros lo que les da la gana en estos aspectos. La verdad es que es realmente, al menos a mi entender, indignante. Enseguida cambiamos de tercio... Ay, no puede hacer nada, por evitarlo. No, no, no puede hacer nada. Que vaya a la OPA de exclusión porque si no se queda con ello. Efectivamente, no puede hacer nada más que aceptar la OPA. Porque si no se queda ahí prisionero y... Bueno, no... Al arbitrio lo que decide la compañía puede pasarse el resto de su vida con las acciones en su casa sin poder cambiar las semanas. Enseguida vamos a desayunar con el director del Instituto Pascal, don José Pascual. Antes, don Roberto, en el Minuto de Oro, ¿alguna recomendación navideña? Yo creo que todavía a cortito, y hablo del cortito plazo, creo que se puede aprovechar el sector financiero en Europa. Porque el índice sectorial bancario europeo acaba de romper una resistencia importante. Por lo tanto, me parece una buena cosa tratar de aprovechar los coletazos alcistas que queden. ¿Dónde lo haría yo? Pues probablemente el que más confianza me inspira en el momento actual técnicamente pudiera ser Múnich Red. Y BBVA, si se coloca por encima de 7, también. Don Roberto Moro, muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Igualmente para todos. Un abrazo.